Circo, aroma, teatro o deporte. Que no haya duda, la lucha libre es uno de los espectáculos más populares del mundo. Resultable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Venga, vaya! ¡Solta el paciente! ¡Ya está! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah, eso! ¡Ah! 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 ¡Gol! ¡Yas! ¡Suscríbete al canal!